El que piensa y medita Con lo bueno, con lo bueno y con Cristo morará Meditaré en todo lo honesto, lo justo, lo puro, en esto pensar Meditaré en todo lo amable, lo que es de buen nombre, en esto pensar Meditaré, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar Meditaré, meditaré, buscando el reino de Dios y su gloria, que todo vendrá Si quieres que Jesucristo te perdone, ven a él y entregale tu corazón Tráele a él todas tus peticiones, delante de Dios, en toda oración Meditaré en todo lo honesto, lo justo, lo puro, en esto pensar Meditaré en todo lo amable, lo que es de buen nombre, en esto pensar Meditaré, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar Meditaré, 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 buscando el reino de Dios y su gloria, que todo vendrá ¡Qué bonitos son los ojos de Jesús! Cuando brillan con destellos de arredor Son luceros que en el amplio cielo azul Iluminan al mundo pecador Iluminan a este mundo pecador Y le brindan su divina protección Ojos con destellos envidiados Por los astros de la bóveda del cielo Ojos que por mí tanto lloraron ¡Aprisionados sobre el rústico madero! En el día van conmigo Donde voy 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 ¡Gloria a ti, mi buen Señor, mi Nazareno! ¡Qué bonitos son los ojos de Jesús! ¡Gloria a ti, mi amor! 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 Cristo ha venido al mundo para salvar al hombre ¿Por qué nos rehusamos a ser siervos de él? Cristo es nuestro abogado y espera nuestro juicio No tendrás ningún día que sea mejor que Él Dale tu alma a Cristo que a Él le pertenece Dale tu alma a Cristo que por ti murió Arrepiéntete de tu pecado y aléjate del mundo Que por ti su sangre Cristo desclamó Cristo me ha guiado los días de mi vida Y una vida eterna a mí Él me ofreció Y por qué yo negarme al Hijo de Dios Que una vida eterna a mí Él me ofreció Cristo me ha guiado los días de mi vida Y una vida eterna a mí Él me ofreció Y por qué yo negarme al Hijo de Dios Que una vida eterna a mí Él me ofreció Dale tu alma a Cristo que a Él le pertenece Dale tu alma a Cristo que por ti murió Arrepiéntete de tu pecado y aléjate del mundo Que por ti su sangre Cristo derramó Tiembla la tierra, tiemblan los cielos A la presencia de Jehová Los más valientes tiemblan de miedo A la presencia de Jehová A la presencia de Jehová Tiembla la tierra, tiembla la tierra A la presencia de Jehová Y el hombre arrepentido también tiembla de temor Al Dios que ha instado los cielos y la tierra Tiemblan los montes, tiemblan los bañes A la presencia de Jehová A la presencia de Jehová El hombre invío busca refugio A la presencia de Jehová Los religiosos dejan sus mitos Misericordia, misericordia, miren ya Más si no aceptan a Jesucristo Misericordia no hallarán A la presencia de Jehová Tiembla la tierra, tiembla la tierra A la presencia de Jehová Y el hombre arrepentido también tiembla de temor Al Dios que hizo los cielos y la tierra A la presencia de Jehová Tiembla la tierra, tiembla la tierra A la presencia de Jehová No hay tesoro mejor que el que tengo en mi corazón Bendición y salud Que me dio mi Jesús en la cruz Salvado soy por la sangre de Jesús Él su vida la entregó por mí A Él le quiero siempre seguir Porque en Él yo me siento feliz Una vez era yo un esclavo del vil Satanás, pero ya libre soy Y Satan contra mí no podrá Con Jesús quiero ir Con Jesús quiero ir Moré allá Moré allá Para siempre le pondré al amar Salvador Salvado soy por la sangre de Jesús Él su vida la entregó por mí A Él le quiero siempre seguir Porque en Él yo me siento feliz Salvador Salvador soy por la sangre de Jesús Salvador soy por la sangre de Jesús Él su vida la entregó por mí A Él le quiero siempre seguir Porque en Él yo me siento feliz Porque en Él yo me siento feliz Y que su iglesia se aprestaba a levantar Soñé con los hermanos convertidos Soñé con los hermanos convertidos Como volaban para Jesús encontrar Soñé que la iglesia estaba contenta Porque sus bodas se iban a celebrar Con el cordero que venía como un novio para su iglesia llevarse a morar Con el cordero que venía como un novio para su iglesia llevarse a morar Y yo gustaba porque yo también iba para la boda del cordero de Dios En aquel número se encontraban ausentes los que trataron de engañar al Señor Soñé que muchas almas bebían su llanto Y que no había para ellas consolación Sus nombres no aparecían en el libro Donde se escriben las memorias del Señor Soñé que muchos crujían sus dientes Implorando misericordia y perdón Pero que el tiempo del perdón se había acabado Y no pudieron irse con el Señor Y yo gustaba porque yo también iba para la boda del cordero de Dios En aquel número se encontraban ausentes los que trataron de engañar al Señor Señor que del cielo me oyes contéstame esta oración Derrama tu Espíritu Santo y aviva tu obra Señor Derrama tu Espíritu Santo y aviva tu obra Señor Contesta Señor Contesta Señor Envía el Consolador Contesta Señor Contesta Señor Envía el Consolador Según fuiste fiel con Elías Ante los hombres de Val Según fuiste fiel con Elías Ante los hombres de Val Contesta Noel Derrama Señor Envía el Diosspíritu Santo y ap tremendos Odanga el Espíritu Santo y avivó tu blade Despíritu Santo y avivó tu nombre Envía el Consolador Respnon carr camper Te dama tu Espíritu Santo y aviva tu obra Señor Te dama tu Espíritu Santo y aviva tu obra Señor Cuando reciba ese fuego, con poder llore a predicar Cuando reciba ese fuego, con poder llore a predicar A tantas almas que se pierden, para que se puedan salvar A tantas almas que se pierden, para que se puedan salvar Contesta Señor, envía el Consolador Contesta Señor, envía el Consolador Valor tener, tener valor Luchemos contra el mal Confiando siempre en el Señor Victoria hemos de hallar Yo enviaré el Consolador Para vencer tendrás poder Nada te va y confía en mí, dice el Señor Dios, yo soy quien soy Te empeña siempre en tu ensanar Por hacernos caer Pero la sangre de Jesús Lo habrá de reprender El mundo quiere hacernos de Defiéndelo Señor De tu poder De tu poder has descender Fuego Consolador Yo enviaré el Consolador Para vencer Para vencer tendrás poder Nada te va y confiar en mí, dice el Señor Yo soy quien soy Yo soy Go 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 Hello extrêmementes hold Kiry thinkajo